¡Epa! ¿Qué pasa gente? Este es un vídeo para mi canal de YouTube y os voy a enseñar ahora mismo la suplementación que estoy tomando en este momento, ¿vale? Vais a daros cuenta que estoy tomando bastante suplementación de la cuenta y es porque ahora estoy en una fase de volumen y estoy intentando que sea todo el centramiento lo más óptimo, por ende estoy metiendo muchísima suplementación. Al final del vídeo os voy a enseñar la suplementación que realmente yo os voy a recomendar, ¿vale? Bueno, comencemos. Toda la suplementación la voy a enseñar de forma aleatoria, por lo tanto no tiene nada que ver ni en el momento, ni durante, ni cuando la estoy tomando, ¿vale? Pero si vos me enseñas más o menos, os voy a decir cuándo la estoy tomando. Bueno, ya que la tengo aquí a mano, lo primero de todo, proteína aislada. En este caso estoy tomando esta de la marca Amix, la Isoprime. Bueno, en este caso estamos tomando la Isoprime, la de Amix y no es porque de nada, o sea, no me pagan ni nada. Amix me chupan la polla, si me queréis dar algo, me lo enviáis, ¿vale? Bueno, en este caso estoy tomando estas dos, me he comprado dos botes porque cuando hago el pedido lo suelo hacer en Powerhouse, voy a decir tal cual. ¿Por qué? Pues porque le digo, oye, ¿cuál me sale bien de precio? Pues esta de Amix, la Isoprime, o os dicen, mira, esta de la marca Vito Best, o esta de la marca Tab. Bueno, si queréis hablarle al chico de Powerhouse por Instagram y le decís que vas de la parte del rumano y vuelves a hacer un descuento y todo, no sé. Bueno, en este caso aislado de proteína, la suelo mezclar con arroz en polvo, ¿vale? Y básicamente, básicamente es una comida. Proteína más arroz más nueces, una comida básicamente completa, ¿vale? Lo dejamos de lado. Vamos a ver. Siguiente. Estos son multivitamínicos, ¿vale, gente? Básicamente, pues, no tengo que decir nada. ¿Cuál me gusta más? Me la pedo. Si un día está de oferta la de Light Pro, pues compro la de Light Pro. En este caso vienen dos pastillas que te las tomas, yo por ejemplo me las tomo por la mañana, ¿vale? Estas de Amix. Me gustan bastante porque van en un sobre y la verdad es que te viene casi todo lo que te hace falta. Multivitamínicos. A ver, como lo enseño. Amigos, así los esenciales. Maps. Maps. Y Maps. ¿Vale? Bueno, esto básicamente lo meto en el pre-entreno, a lo mejor durante el entrenamiento o después de entrenar, ¿vale? Da igual en el momento. Esto es más que nada para arroz, pues como si fuera la proteína, pero es más limpio. Bueno, antes de entrenar, como lo mezclo básicamente con el pre-entreno, meto la de Sin Sabor, la de Amix, que lleva el glicerol, que te ayuda al bombeo, ¿no? ¿Cómo se llama? A las congestiones. Después de entrenar, como le meto básicamente aminoácidos esenciales, glutamina y un carbohidrato rápido, que os voy a enseñar ahora cuál tomo, le meto una de sabor. En este caso, ya sea esta de la marca Mango, ¿vale? O sea, de la marca del sabor Mango, o esta del sabor Naranja, ¿vale? Aminoácidos esenciales, no tiene más. Esto es lo que estoy tomando. Bien, siguiente. A ver. Esto para luego. A ver qué tenía. Bueno. Glutamina. Más que nada por... Antes, durante o después la podéis tomar. Yo la tomo, depende del día. Si es, por ejemplo, que justamente después de entrenar a hacer una comida, a lo mejor no lo meto. Si no hago ninguna comida, sí que lo meto junto a los aminoácidos, ¿vale? Bueno, esto lo estoy tomando. Glutamina no tiene más que ver. En este caso, la marca Light Pro me sale bien de precio. No me patrocinan, no me pagan, me comen la polla. Si me queréis enviar algo, aquí ya es lo que os sale del nabo. Y yo encantado de enseñarlo. A ver. Bueno, me voy a enseñar ahora. Bueno, gente. Lo siguiente que tomo. Antes de entrenar. Pre-entreno. La verdad es que para mí es de una de las cosas básicas para poder entrenar bien porque soy un vago de mierda. Estoy durmiéndome todo el día. Soy un amargado de la vida. Por lo tanto, tengo que meterle pre-entreno. Que lleve cafeína. En este caso, ahora mismo, estoy tomando el No Paint de VitoVest. Que lo mismo. Una marca porque me sale bien, me gusta y tal. No me patrocinan. VitoVest me come la polla. Si queréis enviarme algo, aquí lo tenéis. Y ese es el pre-entreno que os recomiendo. Es el que más me gusta. El que mejor precio tiene. Buen sabor. Y haré una review del pre-entreno. No quiero hacer spoiler. Pero bueno. Electro de Light Pro en este caso, ¿vale? Siguiente. Como no puede faltar, la creatina. No tengo que deshidrar la creatina. Me la tomo por la mañana. Después de desayunar. Y nada. Creatina con el sello Creapur. En este caso, de la marca VitoVest porque es la que mejor me sale de precio. Y punto, ¿vale? Creatina. A ver si queda algo más. Vale. Carbohidrato de absorción rápida. En este caso, me da igual que sea de Amix, que de VitoVest, que de vuestra puta madre. Básicamente, en mi caso tiene que ser Cluster Dextrina. El sello que es lo que certifica que es un carbohidrato de absorción rápida de calidad. No tengo que decir nada más. Esto lo meto ya sea en el pre, en el post o en el intra, ¿vale? Aquí lo dejamos. Vale. Ahora. Ed Chisterona. Es un nombre de mierda. Que es muy difícil de pronunciar. Y básicamente esto promete ser la nueva creatina del siglo del 2021, 2022, 2023. Ahora mismo la estoy testeando. Aquí pone que tomes... No sé cuánto pone que tomes. Bueno, dice que tomes una cápsula dos veces al día. Bla, 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 bla. Estoy tomando seis cápsulas. Dos por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche. Estoy testeándola. Llevo ya dos meses, casi tres, tomándola todos los días. Estoy tomando más del doble para ver su eficacia. Ya os contaré si queréis un vídeo sobre esto. Hacemos un vídeo y os explico qué tal mis sensaciones. Bueno, aquí está el Chisterona. No sé si me queda algo más, ¿eh? Bueno. Esto antes tenía el nombre de Proce... Bueno, de Joint Cell. Básicamente colágeno. Que esto lo tomo cuando, por ejemplo, tengo un tendiditis, que me suele dar bastante. Pues me meto colágeno y ya está. En este caso es la marca Proce, porque es la que había de oferta un 3x2 y encima un descuento y tal. Pues pie esta y punto. La verdad es que si tenéis dolor de articulaciones, esto lo que lleva básicamente es colágeno, glucosamina, que es lo MSM. Bueno, los tres básicos. Entonces, ya sabéis, si os duele las articulaciones y si sentís dolores, pues aquí lo tenéis. Colágeno, glucosamina, MSM. Y luego... Esto es ashwagandha, que lo compré para probarlo. Creo que ya... Mira, me toca una cápsula. En directo. Y bueno, esto ya no lo voy a comprar, no he notado nada. Fuera. Bueno, estos son unos greens. En este caso, de Amix. Que esto me lo tomo, gente, básicamente cuando me acuerdo. Que bueno, que está muy bien, que empezáis el día pensando que estáis tomando verdura, que no sé qué. Lo recomiendo, sí, pero nada, un suplemento más que lo tomo cuando me acuerdo. Vale. Todo esto es lo que me estoy tomando ahora mismo. Grábame. Vale. Y nada, como ya sabéis, yo soy partidario de tomar marcas low cost. En este caso, yo he hecho un vídeo anterior analizando la proteína de HCN. Y la verdad es que me gustaba bastante. En este caso, estoy tomando marcas porque tengo una tienda de confianza, que les he dicho, que yo compro todo en Powerhouse. Y le digo, oye, ¿qué proteína me sale bien de precio? Pues en este caso, mira tío, Romano, aquí tengo la isoprack que te sale a tanto. Por eso estoy comprando ahora cosas de marca. Porque estoy un poco pirado de la calza y pienso a lo mejor que si estás tomando una marca barata, no es la misma calidad. Pero bueno, eso es y es otra historia, ¿vale? Ahora, de todos estos suplementos, si tuviera que elegir dos o tres, ¿cuál sería? Pues muy fácil. Esto sería la proteína aislada, una proteína normal y corriente. Que esto realmente ya no es como si fuera un suplemento, sino es un alimento. Por lo tanto, bueno, incluyo la proteína, incluyo la creatina Creapur y incluyo un pre-entreno. Y lo demás, para mí, es todo, 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 todo secundario. Con esto es lo que me quedo. Y nada, gente, si queréis que analice un suplemento de aquí, si queréis que hable de cualquier cosa, dejarme aquí en los comentarios, ya sabéis, darle like y compartir. Y me encontráis en Instagram como elromanoespañol. ¡Cortad! ¡Gracias! ¡Gracias!